¿Dónde está la gente hermosa de los Valles Cruceños? Eso es, Verónica. Salud, salud. Zapateo, Zapateo, Zapateo. ¿Dónde estás, Erika? Erika, muchas felicidades, Erika, por tu cumpleaños. De parte de nosotros, los hermanos Peñarruel, los monarcas y todas las caídas de Valle Grande. Gracias a Dios. Por favor, un poquito más fuerte, vamos. Gracias a Dios. ¡Que se escuche! Vida mía, soy choleraso. ¿Qué les importa si me alegro, si me emborrachas con mi plata? ¿Qué les importa si me alegro, si me emborrachas con mi plata? En esa banda, en la otra banda, la alegría es la que manda a la mitad. En esa banda, en la otra banda, la alegría es la que manda a la mitad. La alegría es la que manda a la mitad. Sí señor, no señor Muchas gracias Sí señor, no señor A ver, por favor Oye, soy aquí Ustedes ¿Quién me lo baja este borrachito, por favor? Pasado mañana Oye Santuso A ver Hoy estoy aquí Vamos manejando De nuevo Oye carajo, pará Pará Hace dos cuadras te estoy diciendo que paré Oye vos Te estoy hablando vos, chofer de quita Hoy estoy aquí ¿Y por qué me pegas señora? Porque estoy embarazada Estoy embarazada carajo ¿Pero por qué me pegas? Te vas a ir preso De puta mierda Oh, un aplauso por la chocada Hoy estoy aquí Mañana me voy Pasado mañana ¿Dónde yo estoy? Cartita de sida Verónica ¿Qué tal entonces? Oh, Verónica ¿Qué era? Ahí está la novia La novia de Mauricio La choca La chocada ¿Pero por qué me pegó señora? Y cualquiera que me toque Se va a ir preso carajo Porque estoy embarazada Me lo tomo genial Eso ¡Eso! 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 ¡Arriba! ¡Uh! 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 ¡Gordita! ¡Salud señores que vive al monarca! ¡En su sexta versión! ¡Vamos Che! ¡Piter! ¡Hermano Peter! ¡Aquí cojí! ¡Arriba la CCC! ¡Uh! 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 ¿Qué le voy a hacer a esa mujer? ¿Qué le voy a hacer a la olla? ¡La olla! ¿Qué le voy a hacer a esa mujer? ¿Qué le voy a hacer a la olla? ¡La olla! ¡Uso que en el mundo no sabe querer! ¡Uso que en el mundo no sabe! ¡Uso que en el mundo no sabe querer! ¡Carlo Jarre! ¡Uso que en el mundo no sabe querer! ¡Carlinco Salle! Pachelo, ¿dónde está mi amigo Pachelo? Los amigos de la CCC, carajo, bienvenido Felice, ahí va, a la producción El Valle Grandino, el de Maurito fue pana El Valle Grandino, nunca fue pana Pachelo, a su casa llega Oye, a su casa llega, nunca fue la madrugada Porque somos los mejores en tu corazón Muchas gracias Monarca, por la invitación Agradecidos por estar nuevamente aquí La Unión de la CCC, siempre estaré con ustedes Muchas gracias